¿Qué es el Instituto de Biocomputación y Física de los Sistemas Complejos? Y establecemos escenarios de Big Data a nuestros clientes para proporcionarles soluciones reales a problemas específicos que se enfrentan a lo largo de su día laboral. Nos dirigimos sobre todo a empresas del sector de retail, necesariamente que tengan datos, y también a empresas del sector de agroalimentación. A veces hablamos de escenarios de Big Data y realmente el Smart Data para las empresas también es muy importante. El poder de nuestras herramientas reside en los datos, las empresas se enfrentan a problemas de desestructuración de datos y poco homogenización de esa información, y pese a ese problema se enfrentan al reto de que tienen que decidir con estos datos. Necesitan herramientas basadas en ellos que les ayuden en su negocio, y para eso estamos nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.